En este vídeo vamos a hacer una alineación de las ruedas, como veis aquí está el coche y como veis esta rueda está mirando para afuera, se nota bastante que esta rueda está mirando para afuera comparada con la otra, ahí tenéis las dos, de aquí está mirando para afuera y de aquí está para adentro, nos vamos al otro lado y lo mismo, de aquí está para afuera y de aquí está para adentro, ahora vamos a ver cómo alinearlo sin gastarnos dinero primero de todo nos subimos al coche, nos ponemos en un sitio plano y tiramos hacia adelante ponemos el volante recto, bien recto tiramos para adelante unos metros y aquí tiramos unos metros para adelante con el volante recto y nos paramos entonces ya vamos, lo paramos y nos vamos para afuera y aquí lo tenemos, después de hacer unos metros con el volante recto vemos lo mismo, que esta rueda sale por este lado y en el otro lado también sale, entonces lo que vamos a hacer es colocamos una cuerda de la rueda de atrás a la rueda de adelante y buscaremos pararlo cogemos una cuerda, la atamos en cualquier sitio que podamos del coche, la pasamos por la mitad de la llanta hasta la rueda de adelante ¿veis la cuerda? a ver que lo veáis mejor así, ahí la cuerda como veis aquí aquí ya está tocando, a la mitad de la llanta aquí ya está tocando, eso quiere decir que tenemos que meter tenemos que meter para adentro estos 4 centímetros que quedan aquí pues vamos a meter estos centímetros para adentro en este caso cogeremos una llave 17 e iremos girando lo que es la bieleta de dirección la rótula esta, que son las bieletas de la dirección e iremos girando hasta que la rueda quede paralela con la cuerda pues vamos a girar y 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 vamos comprobando con la cuerda y como veis y como veis ahí adentro todavía no toca nos falta un poco por unas cuantas vueltas más y 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 Para neumático, medio centímetro. Pues lo acabamos de apretar. Vamos mirando de vez en cuando. Y ahora ya nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Vamos al otro lado. Comprobamos y en esta nos falta menos. En esta nos falta un centímetro para que toque en la otra punta del neumático. Cogemos la llave y lo mismo. Lo hacemos en la rotula de dentro. Lo hacemos en la rotula. Vamos otra vez para atrás. Lo tiramos para adelante. Centramos el volante y ya lo dejamos así, tal como quede. Y quedará perfecto. Pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo queda. Metemos la cuerda, metemos la cuerda recta aquí, tiramos para atrás y miramos. Como veis, esta ya está. Esta ya la tenemos. Y ya está. Y ya nos vamos para el otro lado. Metemos el gancho de aquí. Metemos el gancho de aquí. Lo ponemos en la mitad de la rueda. Aquí en el centro. Metemos el gancho de aquí. La parte de atrás de la rueda esta. La parte de adelante esta de aquí. Y la parte de atrás de la rueda esta. Que toquen los cuatro a la vez la cuerda. Si toca primero, por ejemplo, este lado, se tendría que entrar para adentro este lado. Y si toca este lado de la rueda, se tendría que poner este lado para adentro. Como veis, lo ponemos en el centro. Siempre en el centro. Y que toquen por igual. Vamos separando, vamos juntando la cuerda. Y que toquen los cuatro cantos por igual. En el vídeo no se ve muy bien. Parece que esa cuerda no toque a veces. Pero esa cuerda esta tocando. En el otro lado parecía que no tocaba. Pero si están tocando los cuatro lados igual. Pues ya lo tenemos. Ya nos hemos ahorrado unos 40 o 50 euros. Y tenemos ya la alineación completa. Que es lo que nos van a hacer en un taller por 40 o 50 euros. Y nosotros podemos hacerlo en casa, en la calle, tranquilamente. Con una cuerda y cuatro herramientas. Pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, deja un comentario, dale al like y suscríbete. Si. 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 Si.